Desde bien joven, la fatalidad quiso fijarse en Rosaura Castán. Era una tarde de julio de 1991, cuando tenía apenas 15 años. Su madre había muerto en un accidente y ella se culpaba de esa tragedia. La familia se distancia y tuvo que aprender a vivir sola. Su niño, el hijo perfecto, ha sido asesinado. La fugitiva Inés Plana, en Autoras de Palabra con Rosa. Bienvenida. Muchísimas gracias Rosa, encantada de estar contigo y muy feliz de reencontrarnos de nuevo en una novela. Eso es, entre las letras. He contado mucho en pocas frases, pero no desvelo nada porque está la hipnosis. Y con este resumen ya me estás incitando a querer saber más, sobre todo cuando se trata de un hijo. Nada insufla más poder que encontrar a quien lo mató. Exacto. La pérdida de un hijo. Yo no tengo hijos, pero me he metido en la piel de mi madre lo mucho que se preocupaba por nosotros cuando estábamos en el agua, en la playa. Era una preocupación casi extrema que no entendíamos, pero es que la unión de una madre con su hijo es que excede a todo lo que podamos imaginar. Incluso ese amor yo creo que es intangible, que no se puede ni describir con palabras en la mayoría de los casos. Entonces, claro, la pérdida de un hijo es una bomba nuclear y para Rosaura la dejó muerta en vida. O sea, ella lo dijo, digo, yo he perdido, estoy muerta en vida y he perdido la cordura. Es mucho más de lo que ella puede soportar. Además, es madre soltera, su hijo adorado, su hijo perfecto, gran estudiante de matemáticas, brillante, y 20 añitos, y 20 añitos, y es apuñalado en el corazón en un parque. Y ahí empieza la tragedia de Rosaura. Quien quita la vida, asesina, mata, aniquila, acaba con alguien para cobrarse la vida de quien ha matado a tu hijo, es la ley de Talión, una muerte por otra, aunque el instante sea solo un segundo, porque una décima después de haber cometido tú el asesinato, el dolor, la rabia, la impotencia, te ahoga de nuevo, solo que ahora eres una asesina. Exactamente lo has descrito totalmente, Rosa. Es inútil. No va a reparar el dolor. Pero de todas maneras, en esta historia hay mucha venganza. Pero Rosaura no es vengativa. Ella no es justiciera. Ella lo que quiere es coger al asesino y que cumpla años en la cárcel. Que de alguna manera la justicia repare en lo posible esa tragedia que ha sufrido. Pero es cierto que ella es consciente de que cuando ella, al cometer un error y confundir al autor, pensaba que por las redes sociales, comentarios, ella pensaba que era una persona determinada, el autor del crimen de su hijo, ella no se lo piensa. Se le apaga el cerebro, coge el coche y lo enviste y lo mata. Luego no recuerda nada. Pero ella, y al final este chico no tenía nada que ver. Esto sale en las primeras páginas. No estoy destripando nada. Pero ella tiene el tormento añadido de haber matado a un inocente. Y ella es consciente de que esa muerte la ha convertido en una asesina. Así es. Lo sabe. Aunque le digan, bueno, tú no estabas en tus cabales, estabas enajenada. Y dices, sí, pero he cegado una vida. Y eso me convierte, he traspasado la línea roja y me coloca al otro lado de la ley, en la delincuencia. Ella quiere justicia. Quiere que quien ha matado a su hijo cumpla justicia. Sin embargo, no llega o no llega cuando a ella le gustaría y, bueno, pues mata a alguien que es inocente. Sin embargo, ella sí va a la cárcel por haber cometido un asesinato. Claro. Ella va a la cárcel, confiesa su crimen, la condenan a, porque es un homicidio, doloso, no imprudente, es intencionado. Y entonces, pues bueno, la condenan a 11 años de cárcel. Lo que pasa es que los atenuantes de enajenación, arrebato, confesión del crimen, colaboración, pues bueno, se le rebajan la pena a tres años y algo más. Pero cumple ella dos años. Y para una persona normal y corriente como es ella, sin ninguna relación con los delincuentes, una enfermera de cuidados paliativos de 42 años, la privación de libertad que se pone en la cárcel es brutal. Porque los delincuentes pueden estar más acostumbrados, incluso algunos lo no llevan a la vida bien. Y precisamente por estar en la cárcel se ponen incluso peor. Y sus adicciones son peores, etcétera, etcétera. Entonces ella, esos dos años de cárcel que yo paseo por ellos, pero con unas pinceladas, porque realmente la novela parte, cuando ella arranca, cuando ella consigue su primer permiso penitenciario, realmente ella lo pasa muy mal, muy mal, intenta quitarse la vida. Y bueno, al final ella decide vivir solo para encontrar al asesino de su hijo. Y cuando ella sale del permiso, pues bueno, quiere seguir una pista. Quiere seguir una pista. ¿Quién lleva la investigación? Bueno, es Martín Alezano, pero perfilame un poco ese personaje. Bueno, la investigación en realidad la lleva Rosaura. Es un domestic noir y la lleva Rosaura. Pero hay una policía nacional, la inspectora Martina, que es la que investigó el caso, el homicidio, cuando mataron a Adrián. Sin embargo, han pasado dos años y no se ha resuelto nada. El caso ha entrado en un punto muerto, porque quien apuñaló a Adrián no dejó ninguna huella, ningún rastro, no dejó nada. Y también era una zona oscura de un parque, no había testigos que pudieran verlo. Y entonces el caso está muerto, está en un punto muerto, y el juez está a punto de archivarlo. Entonces Rosaura se lo reprocha a Martina, que ella sí que trabaja, hace todo lo posible, pero no ha podido... Si no hay pruebas, no hay sospechoso. Y si el sospechoso no se puede probar que es sospechoso, no hay juez. No puedes llevarlo ante un juez. Entonces, bueno, es una inspectora de 52 años, muy entregada a su oficio. Vive provisionalmente con su nuera, jovencita, Sofía, que es guardia civil. O sea, que conviven dos cuerpos policiales en el mismo techo, porque Sofía está embarazada, ha tenido una pérdida. Su marido está trabajando de incógnito como guardia civil también, que es en algún lugar de España. Y Daniel, que es el hijo, le ha pedido a su madre que, por favor, si puede acoger por unas semanas a su mujer, porque no se fía de que viva sola y tenga algún problema con el embarazo. Entonces tienen que convivir las dos. Y ese caso, y el caso de Rosaura, está entre ambas, una lo lleva, la otra como lo que lo medio descubre, pero ninguna de las dos quiere decirle nada a la otra. O sea, no quieren compartir nada, ¿no? Este es uno de los problemas que va a haber en esta historia, porque aquí cada uno sabe algo del crimen, pero no lo quiere compartir, con lo cual el puzzle nunca está completo. Porque cada uno tiene una pieza. Pues fuerte lo completas al final, pero eso no lo podemos contar. Vamos con Adrián. Adrián, sabemos que es un niño muy bueno, que estudia matemáticas, es brillante, que no bebe alcohol, no fuma. Un niño, podríamos decir modelo, en apariencia, advierte la autora. O sea, tú. Bueno, sí que lo es. Es un niño modelo, no en apariencia. Lo que pasa es que él tiene algunas cosas que no le cuenta a su madre, que si se las hubiera contado, quizá se hubiera transformado, hubiera cambiado la realidad, hubiera sido otro el destino, ¿no? Pero son cosas íntimas de cada uno que no siempre quieres compartir, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace Adrián es estar siempre con su madre. Es un apasionado de los números, su madre está orgullosa de él, pero sí que es cierto que hay una cosa que es la única cosa que no le cuentan. Y esa cosa es la que le cuesta la vida. Y hasta ahí puedo leer. Hasta ahí podemos leer. Hablábamos de muertes. Muertes, ella es enfermera, trabaja con enfermos paliativos, muertes, bueno, y vuelvo al tema de la muerte. Muerte sin paz, el rencor profundo, dices, irse de la vida con una sonrisa de triunfo en los labios apretados, la mirada en calma. Su padre iba a morir sin perdonarla. Estaba convencida. Sí, la relación de Rosaura con su padre y con su familia es muy complicada. Es una historia de resentimiento, de equívocos, porque Rosaura, cuando era una adolescente, pues su madre murió en un accidente del que ella se culpa. Y se culpa tanto que piensa que su familia también la culpa. Entonces se aleja, absolutamente se aleja de su familia cuando cumple 18 años. Ella está avergonzada y, bueno, no vuelve hasta que le dicen que tienen que regresar a Barbastro porque, bueno, su padre está enfermo y tiene que ir. Y ella, después de muchos años, regresa a Barbastro, su ciudad de nacimiento, para enfrentarse pues a esos equívocos y a esas malas relaciones o esos conflictos que tiene con su padre y con su hermana, ¿no? Y va y está dudando, duda si volver o no porque le da miedo. Le da miedo a lo que se va a encontrar. Le da miedo enfrentarse a su padre y a su hermana. Ella dice, yo pediría perdón mil veces, pero quizás sea tarde, han pasado muchos años, ¿no? Y ese viaje es decisivo para la vida de Rosaura. No lo creo. Su hermana Beatriz. Nada como un entierro para reunir a... A la familia. A la familia. Eso pasa, por desgracia, demasiado a menudo. Sí. Hay que aprovechar esa oportunidad para retomar la relación porque vale la pena la familia si no te ha hecho ningún daño, si no te ha hecho ninguna faena, como suele pasar, que se transforman tanto la gente en las herencias. Y hay familias que ya nos tratan en su vida. Pero si eso no ha pasado y no hay odio y no hay un conflicto insalvable, lo mejor es retomar porque es nuestro hogar. La familia es nuestro hogar, es nuestro referente. Sí. ¿Matarte convierte en víctima para siempre, Inés? Sí, yo creo que te convierte primero en asesino, en víctima de ti mismo. Entonces, a un psicópata criminal no le importaría nada porque realmente para quitar una vida no importa porque cosifica a la víctima, ¿no? Pero para una persona normal del montón como Rosaura que comete un crimen impulsivo, absolutamente impulsivo, le va a convertir en víctima de sí misma toda la vida porque ella se boicotea, se castiga, no lleva... es que tiene que conciliar en su mente lo que es el haber matado a un inocente con haber perdido a un hijo por un asesinato. Entonces, eso es muy difícil y ella emocionalmente pues evidentemente no tiene un equilibrio. Ella va a por todas, va a trabajar por objetivos que es encontrar al asesino de su hijo y eso a veces la convierte en una egoísta pero que ella misma lo acepta porque va mucho a su bola pero bueno, ella sí que es cierto que asume que ha cambiado, que no es la misma ni será nunca la misma pero se da las esperanzas, la esperanza de encontrar al asesino de su hijo y por ese lado al menos poder llevar una vida con un poquito de serenidad, ¿no? Por esa reparación que encontrará al asesino. Ya lo creo. Nada como tener buenos vecinos sobre todo si acabas de mudarte a un barrio nuevo. Nos vamos a moratalar y tenemos otro personajazo como es Petra, una inspectora de trabajo jubilada. Sí, y su hijo Ignacio que son en realidad la familia prestada de Rosaura porque ella al hablar poco con su padre y su hermana relacionarse poco, son llamadas frías a veces y su padre también tras la muerte de su mujer de la que estaba enamorada, enamorado de una manera casi mística, pues cambia, se deja, se abandona, se deprive. Entonces se les complica mucho las cosas a esta familia, ¿no? Entonces Rosaura en sus vecinos Ignacio y Petra pues bueno, encuentra esa familia, esa madre y ese hermano que bueno, que han estado ausentos siempre. Petra es muy resuelta, tiene 73 años, y bueno, tiene mucho carácter, tiene mucho carácter y vive con su hijo Ignacio de 44 años que vive con su madre porque bueno, aunque tiene un pequeño estudio en Madrid pero realmente ahí no puede vivir, es un antiguo palomar rehabilitado, son 5 metros cuadrados, es imposible vivir allí y vive con su madre y cuando Rosaura sale de la cárcel le dan soporte emocional y Ignacio va a ser su compañero incondicional incluso cuando ella decide no regresar a prisión porque quiere seguir la pista, porque cree que merece la pena, aunque le quedan muy pocos meses para el tercer grado, pero piensa que si no aprovecha esa oportunidad luego será muy tarde, aunque pase un mes ya será tarde e Ignacio la ayuda incondicionalmente, aunque sabe que está encubriendo a una fugitiva, pero él está con ella como se hizo vulgarmente a muerte, es un hombre que tiene una, que está enamorado realmente, está enamorado aunque no sea correspondido, pero está enamorado desde siempre, eso es evidente a lo largo de las páginas, pero bueno, al final sí que se enfrenta al dilema moral de la bola que va creciendo a medida que avanza la novela con esa búsqueda de esa pista, la bola que va creciendo en torno a Rosaura es tan grande y Rosaura pone tan en riesgo en su vida que Ignacio a veces piensa si entregarla para salvarla y eso es un dilema muy interesante porque él no lo acaba de resolver porque no quiere ser un traidor pero al mismo tiempo no quiere perderla, y piensa que está más segura detenida por la policía que en la calle buscando una pista. Es un acto de amor pero no sabe qué hacer. ¿Qué te dice Desayuno de Tiffany de Truman Capote? Bueno, pues es una película maravillosa, mucho más lo es el libro pero es cierto que en la novela hago unos guiños cinéfilos a través de Ignacio que es un enamorado del cine escribe guiones el pobre él es guardia de seguridad en un centro comercial pero él escribe guiones su vida está entregada al cine a escribir guiones pero nada ninguna productora le contesta pero él lo sigue intentando y entonces mi amor mi pasión por el cine que es otro de mí tengo el gran amor por la literatura y el gran amor por el cine me lo llevaría uno de cada brazo pues aquí lo he expresado en la novela a través de algunas películas míticas clásicas con las que Ignacio hace similes según qué situaciones que le suceden a él o a Rosaura y es una parte que bueno para mí muy divertida la verdad es que en la novela aunque sea tan negra y haya tanta muerte la verdad es que la he disfrutado y me lo he pasado muy bien y me he divertido mucho y lo del cine me ha gustado mucho hacerlo porque no veía la oportunidad de hacerlo y dije bueno en algún momento escribiré una novela que me lo permita y entonces ha sido esta con estas películas que recomiendo y que recomienda o sea que recuerda a Ignacio has dicho que te lo has pasado muy bien y he de reconocer que se nota y me gusta este cambio no de registro porque sigue siendo novela negra pero este voy a decir descanso entre comillas de tus otros personajes de Trester porque primero porque me parece una novela completísima que se disfruta muchísimo que hay mucho mensaje hay la culpa el odio lo que hablábamos ahora de qué hacer ese acto de amor y es como un cambio que no digo cambio un intermedio un paréntesis brutal dicho esto sigue sigue perdón no no al contrario que te estoy diciendo cosas y no te dejo dicho esto para nada vale quería comentarte vemos mucha novela negra la novela negra a veces nos puede servir para no voy a decir para desahogar desahogar porque no creo que tengamos un instinto asesino también deberíamos afortunadamente desconocemos nuestros límites y qué haríamos si llegáramos a ciertas situaciones como es el caso de Rosaura pero yo te pregunto Inés ver tanta violencia porque eso lo hacemos con los niños cuando decimos hay que limitarles lo que ven es verdad que tenemos una edad adulta pero ver tanta violencia no puede generar por sí sola más violencia o más formas de cometerla bueno en la literatura la novela negra y criminal ha existido prácticamente desde siempre y no es lo mismo también yo pienso leer una novela negra que ver una serie policíaca que tiene mucho impacto visual y hay mucha potencia visual entonces y luego los niños están con los videojuegos que son súper violentos por no hablar de que pueden acceder a la pornografía a la pornografía que es también una sexualidad violenta siempre estamos rodeados de violencia también es verdad que aun por mucha violencia que nos rodee parece que eso no nos asusta porque el mal nos sigue fascinando mucho nos sigue atrayendo nos gusta ver el mal pero en una novela lejos de nosotros nos sentimos muy seguros contemplarlo observarlo intentar entenderlo aunque es un caso de entender pero sí que existe una fascinación por el mal que yo creo que eso en parte explica esta maravillosa muda de la novela negra que está en un buen momento en un momento muy dulce en un momento muy muy interesante con muchas propuestas diferentes y bueno yo estoy contentísima con eso pero es cierto que la violencia convive con nosotros el problema es que nos desensibiliza cuando la vemos vemos la violencia real ahora en Gaza en todas las guerras y bueno pero siempre existirá la novela criminal siempre existirá la novela policial de intriga eso es inevitable porque también queremos unos lugares como son las novelas para proyectar nuestros miedos y conjurarlos así es ¿de qué es fugitiva Inés? bueno pues buena pregunta yo soy maniática y huyo de algunas de algunas cosas realmente sin importancia pero no nunca lo que nunca he hecho es huir de mí misma o sea soy muy punitiva conmigo me entiendo muy bien sé cuando algo no está funcionando y y huir de de mí misma me parece bueno cualquier persona que lo haga es una calle es un callejón sin salida uno vuelve siempre a la casilla de salida valga la redundancia y yo pues bueno fugitiva pues sería no sé yo podría huir de de las personas que que son tóxicas y que ensucian el mundo de eso yo por eso yo me convertiría en la propuesta de la ley huyendo de ellos sería una buena causa y voy a acabar con una de las cosas que decíamos hace un momento de esta historia una frase que me gusta mucho dices el odio hacia los otros es quemar la casa para matar un ratón deberíamos hacérnoslo mirar pues es verdad es que además sentimientos tan intensos y malignos como el odio el rencor la venganza es que no sirven para nada solo para hacernos más desgraciados eso es porque la la venganza no va a solucionar el conflicto que teníamos con esa persona ni tampoco el odio ni el rencor el odio y el rencor son venenos de dosificación lenta van entrando en las venas y al final nos devastan porque además nos hacen tan desgraciados no nos hacen más felices si nos hicieran felices pero el recogido con comerse en el odio en el rencor y en esa venganza que bueno muchas veces es una venganza criminal la verdad son trastos son trastos inútiles que deberíamos apartarlos o por lo menos gestionarlos de otra manera es decir intentar solucionar las cosas y si no se pueden solucionar es muy fácil a esa persona que nos ha hecho daño se la aparta de nuestro paisaje vital y punto y si tiene que la vida le da su merecido pues que se lo dé pero no perdamos el tiempo en eso pero o sea estemos simplemente celebrando nuestra vida celebrando la vida cada día que es un regalo así es en vez de amargarse exacto así debería ser pues la fugitiva enhorabuena Inés es que me ha gustado muchísimo esta novela muchas gracias gracias Rosa me hace me hace mucha ilusión porque está teniendo muy buena aceptación y cuando tú haces un trabajo y te volcas tanto siempre es una alegría que te reconozcan el esfuerzo y que piropeen un poco la novela que eso está muy bien oírlo y yo te lo agradezco mucho que me da mucha alegría pues me alegro mucho te mando un abrazo enorme eso enorme yo también a ti muchísimas gracias gracias amigos